En medio de insectos, insectarios, mariposas de colores que reposan como obras de arte en una galería, habita un personaje que se siente orgulloso de su profesión, su universidad y su familia. Él es Alan Smith Pardo, director del Museo de Entomología de la Universidad Nacional. Mi nombre es Alan Smith Pardo, yo soy profesor de la Universidad Nacional del Departamento de Ciencias Agronómicas. Nos encontramos en el bloque 11, en la entrada del bloque 11, donde se encuentran los dos departamentos con los cuales estoy asociado, el Departamento de Ciencias Agronómicas y el Departamento de Biosciencias. El área de entomología en la Universidad Nacional es una de las fortalezas que tenemos en la universidad. La facultad, que fue lo primero que se dio aquí en la universidad, en la sede de Medellín, que era de agronomía, tenía muy buenos entomólogos y a partir de ahí fueron llegando muchos entomólogos con el tiempo, muchos de ellos con doctorados en el exterior y todo eso contribuyó a que el programa en entomología fuera haciéndose más fuerte cada vez. Yo comencé mis estudios de pregrado en la Universidad Nacional, aquí me gradué en zootecnia, posteriormente adelanté estudios de maestría en entomología y posteriormente me fui al exterior a hacer el doctorado en entomología también y regresé a trabajar a mi universidad a partir del año 2006. Desde que comencé a estudiar en la universidad yo siempre tuve el apoyo de la universidad, los docentes y la institución como tal y finalmente yo pasé casi nueve años de mi vida aquí en la universidad, primero como estudiante de pregrado y después como estudiante del posgrado. Yo pues soy de Medellín y siempre viví en esta ciudad, mi familia pues es una mezcla digamos de Santa Fe de Antioquia por el lado de la madre y pues de ancestros ingleses y por eso pues el nombre y el apellido. El país es 100%, aquí viví toda mi vida pues excepto los últimos años cuando me fui a hacer los estudios de posgrado por fuera del país. En el momento mi familia pues no se encuentra acá en Medellín pero pues estoy a la espera de ellos por ese, porque estaba en esa transición. Yo ingresé solamente el año pasado, el 2006, entonces primero quería pues como estabilizarme, establecerme bien aquí en la universidad pues y viviendo nuevamente en Medellín, entonces la familia pues viene a estar conmigo a partir del año próximo. Estoy casado con una mujer coreana y con ella tenemos un bebé y actualmente no están en Colombia pero pues ya, si todo se presta en enero o en febrero ya se van a estar aquí conmigo. La vida mía en la universidad gira alrededor de los insectos, ¿cierto? De los insectos y todos los organismos y los ambientes donde ellos se encuentren. Me interesa mucho ya a nivel de mi trabajo en la universidad, me interesa mucho pues la investigación, me interesa mucho poder dictar mis cursos, interactuar con los estudiantes de pregrado y de posgrado y de alguna manera ser como el catalizador pues de todo ese potencial que nosotros tenemos aquí en la universidad. Bueno, así como en términos muy biológicos podemos decir que este es mi nicho aquí en el bloque 11. Estamos ya en el área de entomología que pertenece al departamento de biociencias. Esto que ustedes observan acá pegado de los muros por ejemplo son unas pequeñas muestras de lo que tenemos en entomología. Esta parte es más que todo los insectos que tienen que ver con cultivos o que pueden ser plagas forestales y en estos armarios, en estos mostrarios que tenemos pegados aquí a ambos lados de la pared tenemos una pequeña muestra de todo ese material biológico, entomológico que tenemos en la universidad. Como ustedes pueden ver la diversidad que existe de insectos es grandísima. De hecho pues los insectos son el grupo más diverso que existe en el planeta, por encima de las plantas, las aves, cualquier otro grupo de organismos, los insectos están por encima de todos. Por ejemplo en este lado tenemos el orden lepidóptera que es el orden de las mariposas y las polillas y aquí encontramos pues algunas de las mariposas más llamativas que existen. En general toda esa variación de coloración que encontramos en estas mariposas se debe al hecho de que las mariposas tienen las alas cubiertas por unas escamitas y esas escamitas tienen como surcos, esos surcos hacen que la luz se difracte, ¿cierto? refleje este tipo de tonalidades. En el caso de los machos de algunas especies un color más nítido, más brillante, más fuerte puede ser una forma de mostrarle a la hembra que yo estoy bien preparado, ¿cierto? que soy saludable. Aquí ya vamos a ingresar al área de entomología. En este lugar es donde vamos a encontrar todo ese depositario de organismos que es el Museo Entomológico de la Universidad Nacional. Aquí hay pues laboratorios. Este es Mauricio, uno de los estudiantes de la maestría en entomología. Aquí es donde se hacen identificaciones, por ejemplo, para gente que trae muestras. Este es el área de curaduría. Aquí pues es donde manejamos la información de los proyectos del área de entomología. Y ya aquí ingresamos al Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, que es donde tenemos todas las colecciones. Esto, por ejemplo, es una larva de un escarabajo. Es un tipo de los muchos que hay de hechizas. Tiene casi la mitad del tamaño de mi mano. Eso es otra de las cosas bonitas de los insectos, que uno puede encontrar una diversidad enorme de todo. No solo de colores, sino también de formas, de tamaños. Bueno, a propósito pues del tema de ustedes, que es el color azul y la relación con algunos insectos y demás, aquí podemos encontrar uno de los grupos más llamativos para la gente, son las mariposas y las polillas. Y esas, ¿por qué son tan luminosas? ¿Qué pasa? Eso tiene que ver con esas escamas que te contaba al comienzo, ¿cierto? La refracción de la luz. Estas son pues mariposas que no las vamos a encontrar en el parque norte ni nada de eso. Son más de ambientes poco degradados. Dentro del mundo de los insectos, las mariposas han sido consideradas las vedettes de todos los insectos, porque es lo que más atrae la atención de la gente. ¡Gracias!